Hola que tal amigos, les habla Jorge, bienvenidos a otro video tutorial de Rubion Rails En el tutorial pasado lo ultimo que vimos fue la configuración y la instalación inicial De lo que necesitamos para poder ya empezar a ejecutar una aplicación Rails en nuestra maquina Entonces si no lo has visto te recomiendo que lo cheques Porque lo ultimo que nos quedamos es en que pudimos correr ya una aplicación Rails Y poderla mostrar aquí en el localhost en nuestra maquina Eso es muy importante que lo hagan para que puedan seguir con esta serie de tutoriales Si no lo has hecho te invito a revisarlo para que lo puedas tener ya todo corriendo en tu maquina Ahora, lo que vamos a hacer hoy es generar algunas cosas Vamos a generar algunos modelos y controladores y vistas en básicamente nuestra aplicación Ahora nuestra aplicación esta vacía, pero todavía no estamos aprovechando toda la potencia que realmente nos da Rails Entonces, vamos a ir aquí a la terminal, yo tengo aquí este proyecto que se llama tienda De hecho ahorita ya dejé de correr la aplicación, ahorita ya no está disponible Y en la tienda, que es mi aplicación, todavía no tengo nada, todavía no tengo nada en la base de datos Todavía no tengo casi que absolutamente nada ¿Cómo le hago yo si yo quiero decir, bueno, en la tienda, ¿qué pudiera yo tener en la tienda? Bueno, pues en una tienda yo naturalmente tengo productos ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece si generamos algunos productos? Si generamos una tabla de productos y la colocamos en la base de datos Y hacemos una página a lo mejor para configurar, crear esos productos en nuestra aplicación Bueno, lo único que tienes que hacer y por eso es que les comentaba en el tutorial pasado Que en Rails tenías que utilizar mucho la terminal Es porque hay un comando que genera todo eso por ti ¿Ok? Te voy a mostrar cómo se hace Simplemente coloca Rails Generate ¿Ok? Vamos a utilizar un parámetro que se llama Scaffold Y ahorita les voy a explicar qué es lo que va a hacer todo esto de Rails Generate Scaffold Después de colocar este parámetro, vamos a elegir un nombre para nuestra tabla Si nuestra tabla va a ser de productos, yo voy a crear una que se llame Producto ¿Ok? En singular, así voy a generar un producto ¿Y qué puede tener un producto? Tengo que especificar las opciones de un producto Vamos a colocar aquí los parámetros o los campos que va a haber en esa tabla ¿Ok? Entonces un producto tiene un nombre Vamos a colocar aquí un nombre Y el nombre, qué tipo de variable es Bueno, pues es una variable de tipo string, que es de texto Un producto también tiene a lo mejor un precio Voy a colocar precio, dos puntos Y el precio puede ser un número flotante Voy a colocar también una descripción Que puede ser un texto, puede ser text Text es como un string, pero tiene más capacidad de almacenamiento Nada más para que lo tengan en cuenta Y este, ¿qué más puede tener un producto? Digo, si esto es una tienda, a lo mejor puede tener un stock Es decir, cuántos quedan El stock puede ser un número entero Bueno, ahí ya se saltó a la siguiente línea ¿Qué más puede tener un producto? Un producto también puede estar disponible o no disponible Puede estar agotado o puede haber, o sea, ¿cuál es el status? Si está agotado o si no está disponible, si está disponible o no Eso puede ser un status y puede ser booleano Entonces esto me va a decir, verdadero o falso ¿Está disponible o no? Bueno, en lugar de status vamos a llamarle disponible Disponible para su venta Vamos a darle Enter Ya por el momento tenemos suficientes campos Le damos Enter Y eso de Generate Scaffold Es algo que existe en Rails Que son generadores ¿Qué es un generador? Un generador, básicamente en Rails Es una función que tiene que lo que hace es generarte los modelos Las vistas y los controladores El routing y, bueno, varias cosas Para que ya podamos empezar a utilizar esos objetos Ahora te genera objetos Un objeto, producto Esto es algo que vimos en la introducción de cómo funcionaba esto de modelo vista controlador Bueno, para los productos ya hemos generado helpers, modelos, vistas Estas que están aquí, por ejemplo, son las vistas Las ha creado, generó también un controlador Y, bueno, ha generado, aquí generó una migración en base de datos en un modelo Entonces ya va a generar ahí también algo para que podamos tenerlo en base de datos Pero, tienen que tener en cuenta que ahorita, aunque lo he generado Todavía realmente no existe nada en la base de datos Entonces, si yo intento, por ejemplo, decir Bueno, voy a correr esta aplicación, Rails Server ¿Qué va a suceder? Ok, vamos a iniciar aquí el servidor Vamos a entrar aquí al localhost Y me va a decir, ah, mira, hay un error de migración Y eso, ¿qué quiere decir? Voy a explicar rápidamente qué es una migración Es muy sencillo, la verdad Una migración simplemente es Ah, bueno Ha modificado de alguna manera la base de datos ¿Por qué se modificó la base de datos? Porque acabo de generar un elemento, un objeto que son productos Entonces, la aplicación está buscando consultar una base de datos que tenga los productos Pero realmente esa base de datos aún no se ha creado esa tabla Entonces, como el generador, que fue lo que utilicé Crea absolutamente todo lo que yo necesito Lo único que tengo que hacer es actualizar la base de datos Y por eso hay un comando que se llama rake Y vamos a colocar db-migrate Ok, db-migrate lo que va a hacer es Va a migrar la base de datos inicial Que no tenía nada A una base de datos nueva más actualizada Así que le voy a dar enter Y lo que esto va a hacer es Va a ver qué cambios hubo Ah, bueno, miren, aquí hubo algunos cambios Se creó una tabla de productos La creó y bueno, ya existe Entonces ya se migró de la versión inicial de la base de datos A esta nueva versión Que ya tiene productos Entonces, ahora sí Yo puedo correr mi aplicación con Rails Server Y si voy aquí al sistema Vamos a refrescar Ya no hay ningún problema Y si ustedes van aquí a la parte de arriba En su URL Le colocan barra Productos en plural Le dan enter ¿Qué va a suceder? Le va a aparecer aquí Listado de productos Aparece nombre Precio Descripción Stock Disponible Aún no hay nada Pero aquí aparece un enlace Que dice nuevo producto Entonces Vamos a crear un nuevo producto Le dan clic en nuevo producto Y ya aparece una forma Generada Que aquí nada más Colocan el nombre de su producto Colocan el precio Colocan una descripción Colocan el stock ¿De cuánto sabe? Voy a decir Bueno, tengo 10 ¿Está disponible o no está disponible? Hasta me genera un checkbox Porque es booleano Le doy clic en crear producto Y dice Ya se creó el producto Vamos a ir a darle clic en back Y bueno Y aquí me aparece el registro Ya está en base de datos Así de fácil Se puede crear Un objeto En Rails Y ya tenemos Básicamente Todas las funciones De destruir Podemos editar También Editar el producto Que ya existe Si regresamos Bueno Lo podemos eliminar O podemos crear más Ya existe En Rails Entonces ¿Qué fue lo que sucedió A grandes rasgos? Vamos a cortar aquí La ejecución A grandes rasgos El generador Este comando Que dice Rails Generates Es una herramienta Muy poderosa Que nos permite Crear objetos Y generar Modelos Vistas Y controladores Que básicamente Lo hace casi todo De forma automática Entonces Todo lo que ustedes vieron Que yo le puse ahí Los campos El nombre de la table Y todo eso La forma en la que Por la cual podemos verlo Ya tenemos una vista de edición Este Podemos crear Todo eso Todo eso se debe Que existen vistas Que es lo que nosotros vemos Existe un modelo Que accede a la base de datos Y un controlador Que controla Todas esas funciones De crear Borrar Editar ¿Ok? Entonces Eso Es algo muy potente De Rails Es una de las características Que precisamente permite Que vamos a crear Aplicaciones Tan rápido Ok Entonces Eso es para poder generar Nuestro primer objeto En Rails Y otra cosa Que también Tienen que saber Que vamos a empezar A ver un poco más adelante Es que Rails También tiene una consola ¿Ok? Así como tenemos Este terminal Hay un comando Que se llama Rails console Que básicamente Me permite entrar A un entorno En el cual yo puedo Hacer consultas A la base de datos Puedo crear objetos Guardarlos Etc Entonces Recuerden que yo creé Una tabla Que se llama Producto Entonces yo puedo escribir Product Que es el objeto Que cree Coloco punto All Le doy enter Y me va a generar Un query Que va a seleccionar A todos los productos Y de hecho Pues bueno Aquí ya me aparece Producto número uno Con el nombre juego El precio tal cual Incluso me han añadido Unos campos Que son El de creación Me lo añade Por defecto Entonces yo Ni siquiera tuve Que especificar Ese campo Rails Lo generó Automáticamente E incluso Generó uno Que dice Cual fue En el último momento En el que se modificó Entonces Rails Como pueden ver No solamente Ha creado Los campos Por defecto Sino que ha añadido Los campos Que también son Como más necesarios O que se usan Más comúnmente Como por ejemplo El ID Y el momento En el que se creó Y el último momento En el que se actualizó Entonces Pueden ver La potencia De Rails Este realmente Nos hace la vida Más fácil Incluso aquí Nosotros podemos utilizar Ese mismo comando De producto Que esto es realmente El modelo De producto Para crear Un nuevo Este Un nuevo objeto No se Podemos utilizar El comando New Vamos a crear Aquí una variable Que se llame P Igual Product New Y me va a crear Un nuevo producto Ahorita con datos Vacíos Oye aquí Cometí un pequeño error Con datos vacíos Todo está vacío Pero podemos decir P.nombre Igual Algo Es un producto cualquiera Y si colocamos P Ahí se empieza a actualizar Y si luego doy P.save Se va a guardar En la tabla En la base de datos Entonces también La consola Es muy útil Para empezar a hacer pruebas Con nuestra aplicación Y bueno amigos Espero que con este Video tutorial Se hayan dado una idea De la potencia de Rails Y como podemos ya empezar A generar Nuestro primer objeto En Rails Esto es lo primero Que tienen que hacer Ustedes cuando crea Una aplicación Empiecen a generar Objetos Con ese generador Generan Lo que es El modelo El controlador La vista Y ya tienen Sus Ahora si que Sus opciones Uy Es que si ya Corté aquí el servidor Sus opciones Básicas Para empezar a tratar Con elementos Ok Entonces Eso es todo Por este tutorial Amigos Si te ha gustado No olvides dejar Un like No olvides dejar Comentarios Suscribirte al canal Y una vez Te recuerdo Que si aún No te unes A nuestra comunidad De linkedin Profesional Para desarrolladores Rails Y bueno Así que Personas que les interese El tema Por favor Checa en la descripción Está el enlace En serio Nos ayudaría muchísimo A todos los que se unen A la comunidad Y bueno Pues nada amigos Nos vemos En un próximo tutorial Que tengas un excelente día ¡Gracias!